Sea usted bienvenido. Esto es Los Impopulares, con Paulo Hernández, Checho Leguizamón y Catalina Guzmán. Uno, dos y tres. Ahora sí. Ahora sí arrancamos. Ahora sí, hijo. Uno, dos, tres. Podemos empezar formalmente. Sí, señora. Si usted me dice uno, dos, tres, yo no empiezo. Esto no avanza. No, yo me quedo callado acá. Eres chico de órdenes. Sí, yo soy así muy cuadriculado con eso, con esas cositas. Al menos con esa huevona de resto. Pero sí eres cuadriculado con todo. No. No, Pablo es la persona más... Ya lo hemos dicho aquí muchas veces que a Pablo le vale... De los tres, ¿quién es el más? Chanda, Pablo. No, el más... El más cuadriculado, Checho. Yo puedo decir que... Bueno, sí, Checho es el más cuadriculado. El más desorganizado. El chico Excel. No, yo no soy de Excel, pero... Pero casi. Pero no, yo no sé manejar Excel. Ah, pero por eso no es de Excel. Pero entonces no puedo ser el chico Excel. Está en cursitos. Pero no sé de Excel. Pero hace Excel en Music. Post-it. Ah, post-it, sí, soy de post-it. Sí, manejo el post-it. Sí. Bueno, manejo más... O sea, no el post-it porque el post-it es caro. Entonces manejo. Es un papel periódico con cinta. Que eso es más económico. ¿Cuadritos de papel higiénico? Sí, con cinta. Y inicialmente ese tablero que estaba ahí, yo lo había pensado cuando me pasé aquí. Como un vidrio de esos que tienen como una parte más oscura. Pero eso es muy caro. Entonces me tocó tirar... El tablero que venden en los semáforos. ¿Se lo compró alguien en los semáforos? Establetas. ¿Ese vale? Ese no, ese no vale. ¿Vende estableros? ¿Se vale como 40 en Panamericana? No, compré uno como 20 luquitas. Yo sí... El que tenía en el otro apartamento, ese era uno usado. Ahí ya... Oye, reciclado. ¿Compre tablero usado? Ya manchado. Sí, ese tenía ya manchas de otros... De otros proyectos. De otras actividades. Pero era uno chiquito. Se nota que era como que se lo habían dado. Era de niño. Era de una carnicería. O de... No sé de dónde estuvo. No sé de dónde estuvo ese... De un corrientazo. Machado no es marcador, sino sangre, güey. No sé de dónde estuvo ese tablero. Pero... ¿De dónde lo sacó? ¿De la basura? ¿De una esquina? Lo compré a un man que estaba en la calle. A otra calle. ¡Genial! Y él tenía ahí como... ¡Sí, él me va a comprar el tablero! Como unas pulgas de tablero. Entonces tenía varios tableros bastante ya deteriorados. Pero es que... ¿Y quién sabíamos deteriorado? ¿Los tableros o el man que se lo vendió? Yo creo que eran igual. Entonces... 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 No me podía resistir a esa promoción. Un gangazo. Sí, o sea... Pero ¿cuánto? No, pero es... Veinte lucas. Veinte lucas. Pero llegamos a la conclusión que... Entonces Checho es organizado y tacaño. ¡No! No, no soy tacaño. ¿No es tacaño? No. Gástese algo. Lichigo. No, no soy tacaño. Gástese algo. No, pero... Es que este es aprovechado. Es decir... Para otros que llega... ¡Uy, uy! Que abre la nevera. ¡Sí! ¡Ese me ha caído! ¡Ahí, hizo mercado! ¡Así como! ¡Ay, yogurcito! ¡Qué rico yogur! Un día abrí la nevera. Le ofrecen café. ¿Qué haces esta olla express? Eso no es la nevera. No, pero Pablo... A Pablo le ofrecen café y pie pancito. No, pero... Tengo que confesar que... Pero te ofrecí un café. No, yo quiero pan también. Te voy a confesar. Págalo. ¿Por qué no? No, no. Llega con pan. Pablo nunca trae nada. El otro día trajo polas porque vino con la novia. Y la novia fue la que trajo las polas, sí. Ella fue la que trajo las polas. Ella fue la que trajo las polas. Pero no va a gastar polas, no. Pero Pablo nunca trae nada. Bueno, yo tampoco, pero no pido. Pero tire ponle a Pablo. Pero yo no pido. Oye, es un rosa Pablo. Oye, rosa Pablo. ¿Otra vez? Es que no vamos a tratar de eso. Esto es el canizado. ¿Y Cata cuál es? Catalina es... ¿Yo qué soy? Oigan. Eso es una pregunta. ¿Yo qué soy? Pero esperé que tenía una queja de Pablo. ¿Otra que de Pablo? Sí, llegó. No, la ves. Hace como 15 días llegó. Entonces, ay, no. Es que, uy, estoy haciendo como hambrecita. Dijo así. Pero así, pero esa frase así como todo al aire. Así, tirando a ver qué pescaba. Tirando maíz. ¿El día de Pablo? ¿El día de rosa Teo? No, antes. Lo alimenté con menudencia. Antes. Entonces llegaba así, pero así tranqui. Durante tres años. Esa frase así como que, ay, a ver, tirando a ver qué pesca. Uy, estoy haciendo como hambrecita. Y eso así abrió la trompa, así como, ay, qué hambrecita. Y tiró así eso a ver qué pasaba. Al aire. Y no evolucionó. Yo no había llegado todavía. Creo que no. O sí, pero lo dijo aquí en la cocina. Y entonces tiró así el viajado, el baitán. Y yo me hice el hueón. Y entonces dijo más duro. Uy, qué hambrecita. Qué filo. Y cogí el tablero de Checho y escribí así. Qué hambre. Qué hambre. Pero con sonada de panza o sin sonada de panza. Dijo, uy, qué hambre. Y entonces yo dije, pues, bueno, es una exclamación. Pues, digamos, retórica. Porque no pensé que fuera, digamos, como un... Dirigida específicamente hacia usted. Y entonces después dijo... Un disparo al aire. Después así de manera, o sea, atrevida y osada. Que no tiene nadita por ahí. No tiene nadita por ahí. Alguito por ahí. Después que Checho vivía conmigo. O sea, el podcast va mal. El podcast va mal. Después que Checho vivía conmigo y lo alimenté con menudencias. Y llegaba así a esculcar la boya. No, pero uno... Y le vas a echar eso en cara toda la vida. ¿Uno cómo va a echar en cara una menudencia? Primera vez. Sí, María. O sea, uno va a echar en cara... ¿Cuánto valen unas menudencias? Como cuatro mil pesos. Lo mismo de las galletas que me viste mal. En ese tiempo. En ese entonces la libra de menudencias costaba como ochocientos besos. Yo no echaría en cara eso. Una menudencia. Me haría apenas decir que alimente a alguien que no sea un perro con menudencias. ¿Cómo era eso? Era eso que Checho era. Pero es que además cuando uno pide algo con un diminutivo implícito, ahí hay mucha pobreza. Está siendo hambrecita. Si uno dice... ¿Tiene un pancito? Yo no dije hambrecita. ¿No tiene alguito? Tire mi alguito. No dije eso. La indigencia total. Con diminutivo ya es. Si me dice... Si me dice... Oye, ¿tienes algo? Alguna mierda. Normal. No, no, no. ¿Tiene alguito? A mí me gusta. ¿O qué le sobró? ¿Qué le sobró? ¿Le sobró algo del almuerzo? Uy, no. Jamás. No, pero... ¿Y tiene por ahí un sobradito? No, no, no. Ahí están hablando como Zulma la de Masterchef. ¿Qué le sobró algo del almuerzo? ¿Qué le sobró algo del almuerzo? Ay, Dios mío. ¡Yo sí, no! ¿Cuál es esa? El Zulmo. Yo pensé que eso era ese habladito. Era reactuado, marica. No. No, no, no. No, es genuino. Descubrimos que es real. Eso sí. Descubrimos que es real. Uy, yo hice un casting con ella y yo, aquí me voy a dar cuenta. Y empezó a hablar y yo digo, ¿de qué barrio venimos? Pero sale con unas frases. Y es el éxito. Es parte del éxito de Zulma. Pero igual tiene como mucha ingenuidad. Y eso me gusta un montón. Ah, esa es la competencia. Yo me llamo. El Masterchef. Sí, yo me llamo. Ay, que estuvo perdida. Ah, entonces tú estás con el que cantacita, el que tiene labrio leporino. ¿No lo has visto? Sí. ¿Cómo así? Yo me llamo. No, hay uno que canta con labrio leporino. Pero canta una putería. Está top. Canta crack. No se le entiende un culo, pero canta. Canta. Canta música popular. Canta música popular. Uy, pero canta una putería. Sí, sí, sí. Boquete, pero canta. Boquineto, pero canta. Boquete, cantarina. Canta medias. Pero canta media canción. Pero canta como cuando hacíamos el karaoke, boquinche. Sí, pero bien. Pero como. Pero ya, ya. Pero afina. Sí. O sea, ¿cómo se llama? Yo me llamo a quién. Yo no me acuerdo. No, me llamo. No, me llamo. Estar de todo. Cualquiera dilo, pero ya me distas. Qué chiva. Ya, ya, ya. No, no lo dices. Pero tú no eres el que yo me llamo. Sí, pero debe ser que se manzale los días que yo grabo acá. Ah. Ay, justo. Pero por eso. Sí, por el lunes, sí. No, Masterchef. O sea, tenías. Y el bullying a paralizar. Tienes al lado una participante de Masterchef. Y ves lo otro. Yo no la vi. Yo no la vi. ¿No la viste? No, el que lo ha hecho hecho. Yo tampoco lo vi. Qué chiva. Pero yo sí la apoyaba en redes. Ay, qué chiva. Ah, no sé qué está pasando, pero... Yo sí la vi, pero... Dos semanas. Dos semanas. Y ya. Y ya. Y se acabó. Y se salió Cataluña y se puso más bueno el problema. Ay, no. Yo era así arrancó esto, ¿en serio? Ahora se empezaron a matar. Y te salvaste. Marta Isabel Bolaño sacó las uñas. Pero eso fue bastante más adelante. Zulma Rey empezó a hacer la sensación. Sí. Eso fue más adelante. Adrián empezó a cocinar chimba. Adrián llegó cocinando bien desde el principio. Entonces se puso interesante. Pero llegó como en bajo perfil, ¿no? Sí. Sí, haciéndose. Sí, sí. Sí, pero cocina botón. Sí, llegó haciéndose el huevo. ¿Cuál era su estrategia? Ya podemos hablar. No tenía estrategia, Marika. Hubiera tenido estrategia, no me sacan a las dos semanas. Sí, también. A veces estaban en los reales. ¿Cuál era su pensado, entonces? ¿Cuál era su pensado? Nada, estar ahí. ¿Lo que es? O sea, llegó usted desarmada. ¿Cuál era su... ¿Cuál plato le faltó preparar? Digo, y con orrea me quedé con este plato. No, pues como 400 platos. La pregunta es ¿cuántos preparaste? No, 400 platos me faltaron porque yo le pagué un mes y medio a un hijo de puta chévez para que me enseñara a cocinar. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto le pagaste? No alcancé a lucirme con todo lo que me había preparado. Pero digamos, ¿alcanzó usted a agarrar una fama de 15 días? No, no, no fue por... ¿Qué? ¿Alcanzó a agarrar fama de 15 días? Famita de 15 días. Una pseudo-familla, o sea que... Famita de 15 días, sí. Sí, sí. Uy, allá va... ¿Cómo le decís? Allá... No, pero sí, sí, sucede. ¿Sí? Sí pasa, sí. Aparte, te querían a dar todo... Sí, no, la gente sí me saludó a un montón y decía, eh, Cata. Así, por lo menos. Cata. ¿La sacaron entonces? Cata, entonces la sacaron. Pero así como que se van a tomar fotos y... Ah, no, eso salió rápido. No, no. Quiero decir algo. Pues yo la he visto, yo la he visto. Sí, perdón. Yo la he visto. Los únicos que hacieron rabones con mi salida de Masterchef han sido ustedes. Yo me llamo, ¿quien? Ah, no. De resto la gente sigue quiere. Nosotros no dijimos nada. Aquí mantuvimos esto siempre callados porque uno a Catarina... Yo les amo. Yo les amo. Siempre. Yo voy a la vida. No, yo veía el programa. Veo el programa. Y entonces nunca... Y aquí cuando llegamos aquí nosotros no sabemos nada. No le preguntamos nada a Catarina porque ya se puede. Igual no va a poder decir nada. No, pero, o sea, nosotros digamos... Se nos hizo raro porque Catarina venía aquí. Entonces Catarina no tenía que estar grabando. Tan maricas cuando salió. Ay, Catarina, Catarina. Yo le decía así. Checho, pero Catarina ya se ha venido mucho tiempo a grabar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto está raro. Pero no digamos nada, no digamos nada. ¿Qué? Yo, pero a esta hora debería estar como ya... Bueno, pero cocinando. Debería estar cocinando. Y tú aquí, no, pero está cocinando. Y ella cocinando acá, llorando. Está cocinando en la mañana, ¿cierto? Yo me estaba grabando en la mañana. Yo una vez... Yo presentí algo porque yo dije... Uy, está bueno. Yo los tenía atrapados que me estaba yendo bien hasta que salió al aire el próximo. Pero un día yo me di cuenta porque dijimos... Uy, está bueno ese Masterchef y a Catarina se le escurrió unas lágrimas. Es que no, no lo vean. No es tan bueno. No es tan bueno. Se le escurrió una lágrima y se quise echar ese que va a ser. Como Ingrid Betancourt, ¿sí? Toda esa hociada. Yo preferí guardar... Cada vez que hablaban de Jorge Raúl, yo lloraba. Preferimos guardar silencio por respeto. Porque hay gente respetuosa aquí. Muy bien. Mediocres, pero respetuosos. Eso es importante. Impopulares, pero respetuosos. Y esa es una campaña como para alcaldía. Impopulares, pero respetuosos. Bueno, hagamos pausa con ese lindo slogan. Y ya volvemos. Para la campaña. Volvemos. Volvimos. Pero, Valentina, ¿cuánto estuvo en el reality? ¿Dónde estuvo? Un mes. O sea, de grabación, un mes. Aquí todos hemos estado en reality, menos Pablo. Menos Pablo. Me llamaron a... Médatelo, van a los guiones de reality. Eh, eh, así. ¿Cuál estuviste? En Colombia arriba. Que nadie vio. No se sabe quién es más perdedor de todos. Pero hemos estado en reality. Sí lo lanzaron. Pero, claro. O sea, si estuvo al aire. Estuve, estuve, claro. Pero yo veía el otro. Eso pasé harto. Ese Pablo no le ayudó a nadie. Lo más triste es que Checho sí llegó hasta la final, pero nadie lo reconoce. Pero yo llegué. A la cara de la vida. A lo vi. Checho llegó a la final. Estuve encerrado tres meses. O sea, estuve encerrado. En el trip, ¿no? Cien días. No, en el canal. Yo viví en el canal. Cien días. Ahí está la pieza de Checho en el canal de Razón. Pero no han quitado ya. Con razón. Quedó loquito, marica. Viví, viví. Cien días. Ya, marica. ¿Era la cárcel? ¿Era la cárcel? Debería ser una película que se llame Viví Cien Días en el canal. Bueno, ¿y quién ganó eso? Una docu-serie. Los payasos de síndrome de clown. ¿De quiénes son esos? Es que no, esos sí los conozco. Ah, eso sí. Con razón ganaron. ¿Quiénes comía eso? ¿Con jurado? ¿Con jurado? Sí, jurado. Un jurado. Estuvimos cien días durmiendo fuera de nuestras casas. Yo fui a una grabación y aplaudí. Fuimos a varias grabaciones. Pero era la cárcel. Nosotros así como que veía. Si era la cárcel literal. Pero no nos dejaban saludarlos. No, eso a la entrada nos revisaban. Y los productores nos sacaban de ahí. Marica, más o menos survival. ¿La cárcel? Sí, Marica. ¿Cómo es survival? No me dejaban hablar con alguien, pero era... Pues, de verdad, es peor que cómo se ve en televisión. De verdad, aguantar hambre, comer mierda, hacer popó y chichí por ahí, por donde puedas. Así como usted, ¿verdad? Te he hecho siempre a estar en un reality. Oye, yo sí. Yo preparándome para un survival. Me estoy preparando para un survival. No sabía. Desde los ocho años estoy preparando para un survival. Y yo, ¿no? Re inconscientemente. Y sí, es re duro. Y digamos, uno le decía a la producción... Pero usted se consideraba como guerrera. O sea, yo me he hecho. ¿Cómo es? Al principio, claro. Usted dijo, yo soy calle. Uf, no. Yo hoy yo la voy a hacer. Yo... ¿Qué, Marica? No. Y lo peor es que te dicen. Porque Pluma Blanca te hace la entrevista y te dice, vas a comer mierda. Y usted dijo, ¿cómo es? No te voy a decir mentiras. No te va medio a disfrazar las cositas. No. Y yo, no. Sí, sí. Y me puse a averiguar. Y me puse... No, es más duro. O sea, uno no se alcanza a imaginarlo. Y, hueputa, ¿qué puede ser? Es muy, muy duro ser reality. La gente te trata... La producción te trata como mierda. Al principio. Al principio porque ya después es como... Ya a ti te vale mierda. Y a mí me está valiendo mierda. Yo ya cogía el micrófono. Llegamos a las pruebas. A la isla de las pruebas. Y yo, ¿sáquenme de aquí, hueputa? Esto es inhumano, malvado. Si me van a echar, échenme. Ay, hueputas, por tratarlos mal. A ver, yo me llamo, hueputas. De alguna manera, pero sáquenme. Y había multas por, digamos, como que una penalización. O como que ya, no reas, no va a ser nada. Todo el tiempo decían que hayan consecuencias. No hablen entre ustedes porque hay consecuencias. Pero ¿cuáles serán las consecuencias? Nunca hacían. Nunca se supo. Nunca hacían. Entonces nosotros hay consecuencias. Psicológico. Sí. Terrorismo psicológico. Dañándolos ahí. Desde el principio nos dijeron que había supuestamente... ¿Quién dirigía eso? ¿Pablo Garro? No, Juan Pablo Gaviria. Ok. Que había una isla del exilio. Y que era peor de las que... O sea, que se los iban a llevar de la isla donde estaban a otra más. Sí, que había como una de castigo. Pero donde estábamos ya era un comero de mierda. El agua era una mierda. Era isla coral. Entonces no era como, ay, tan chido, no estábamos al agua. No, no, era un asco. O sea, era muy denso. Pero ustedes no les daban agua potable. Agua potable, sí. ¿En qué país era eso? En República Dominicana. No les daban agua potable. Sí, porque el agua de mar no se puede... No, y con el sol aquí pegando todo el día. Pero ya me da risa a ese nivel. Como ve que ustedes tenían agua potable. Aquí estamos hablando de precariedad. No, servicio. No apto para el consumo humano. No, y el agua era como en un barril. Como debajo del... O sea, abrieron un hueco en la tierra, metieron el barril y eso se llenaba de bichos. No. Agua con bichos. Pero igual tengo sed y hambre. Entonces, si se vales la coda. Era proteína. Es lo que ganó de papa. Que me quedé... Sí, imagínate. Me faltaba el magui. Prácticamente. O sea, que me quedé en una muela. Uy, no, no, no. Era re... Y a lo bien la gente uno dice que buenos días. Cállense. ¿Las productores? No, toda la gente producción, hasta los de la lancha. O sea, los mismos isleños de allá. Buenos días. Cállense. Cállense. En República Dominicana. Cállense. Porque la gracia es llevarte al límite. Por eso uno sale loco, María. O sea, Colombia es un realítico. No sabemos. Uno ya llega al banco. Buenos días. Cállense. Cállense el celular. Muchachos cagándose en la puerta del banco. Soy válvula. Yo creo que... A mí me dijeron que no te pudiera. Yo creo que hay... Los japoneses están viendo alguna vida de un marica aquí comiendo mierda. Porque eso sí, eso es un realítico. Uy, sí, que uno es real. Y... Bueno, sí es que uno es real porque muchos sacaron el... Escurrieron el bulto como a las dos primeras semanas. Porque dijeron eso. ¿Cuáles dos semanas renunciaron? Renunciaron... ¿Todo el mundo se quería ir? ¿Todo el mundo se quería ir? ¿Todo el tercer día renunciaron todos? ¿Todo el tercer día? Renunció todo el mundo. Mateo Carval, que fue puta. Que eres un áspero tal. Que el desafío. No, es que yo me oí todos... Ay, ¿qué pasó, loco? Medio re duro. Aparte porque eran islas... Se veía loca. Sí, pero... Mateo es una loca. Venga, eran islas vírgenes. Entonces no las habían fumigado nunca. Los hijueputas zancudos con puñal. O sea, encima... Es que ahí, cúbranse. Y uno cubriéndose así, así sea con el sol. Y picaban encima de la ropa. Con puñal, parce. Literal. O sea, era... Sí, he visto ese fenómeno del zancudo picando encima de la ropa. Denso, güa. Sí, estuvo... Y les tenían... O sea, ¿cómo hacían para la comida? ¿Qué? ¿Tienen que ir a buscar? ¿O les tiraban algo ahí? Pero las palmas eran de... 80 mil metros. O sea, ¿quién se atrepaba? No, ya era el que se cayera. ¿Qué se cayera? Otros hicieron como... La gracia de Dios. Señor, tumba un coco. Tú te ves un poquito maduro. Cállate, marica. Era horrible. Otros hicieron cositas para bajarlos, pero re difícil. Y ya ganar pruebas. Esa era la única para tener comida, ganar pruebas. Como en Colombia. Sí. Literal, Colombia. Colombia. Es una poesía de Colombia. Sí, no, literal. Literal. Y alguna vez, cuando todo el mundo empezó a renunciar, nos dieron arroz. Nos dejaron en las islas arroz como paquistos y... ¿Pero arroz crudo? Arroz de cocina. Sí, sí, arroz crudo. Gracias a Valentina. Y el pollo, hijueputas. El pollo. ¿Y dónde me lo preparo, hijueputa, en el culo? Y el pollo, borrón. Y le traen el pollo. Y la salsa, hijueputas. La salsa, borrón. ¿Y cómo me lo bajo con un palito, hijueputa? Y la hijueputa Coca-Cola. Hasta que terminaron, o sea, la sacaron. ¿Y cómo que ponieron ese arroz en el barril ahí del agua? El primer capítulo era, cada uno corría así como a un barquito y cogía lo que más pudiera. Entonces, en el grupo que yo quedé, cogimos el fuego, un sartén, o sea, arroz sin tapar, sin nada. Ay, que eso es una realidad de pobreza. Sí, 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 sí. Piñas cogimos al soco. El próximo va a ser el ciudadano. Y todas, todas, todas se dañaron. Cogiendo un transmilenio. Las piñas se dañaron por así. Porque, o sea, todo el mundo tiraba las maricadas y ya cuando las fuimos a ver, ¡ah! Y el barquito, es que la producción era re, no, re, había cosas buenas, había cosas malas. Y había una piñita buena y tú tenías, teníamos solo como dos o tres minutos, no me acuerdo. Entonces, en el afán, uno llegaba y cogía un montón de cosas, remamados, llegábamos allá y cuando veíamos, estaban dañados. No. Uy, no, y haber cargado eso y dañado, podrido, marica. No, pues, qué otro. ¿Les daban comida podrido? Ese primer capítulo, sí, en ese barquito, había buena y mala. O sea, comía buena y mala. Pero como que son como un denominador de los realities, porque a nosotros también... ¿Les dieron comida, añada? Uy, el primer día... ¡Un gran diarrea! Eso no era parte del reality, o sí. No, pero imagínense que el primer día, o sea, nos convocan. Nos convocan a... Eran hartos, ¿no? Sí, éramos 24. Entonces nos convocan, o sea, nos hacen hacer una fila y nos dijeron, bueno, ya aquí van a entrar a donde se va a realizar el programa. Y nosotros estábamos, digamos, ahí esperando hace tres horas. Pero ahí ya venían con la maletica, con las cobijas. Sí, teníamos ahí con nuestras cositas. Con la expectativa encima. Sí, entonces todos ahí esperando y entonces, maricas, sin almuerzo. O sea, que digan que usted que nos hicieron llegar a las nueve. Y no nos tiraron nada. Entonces, bueno, no, ahorita ya entramos. Y entonces todos ahí esperando. No, pero no se pueden ir de acá. Entonces, ¿pero qué, maricas? Tú, 10, 11, 1. Pero, no, quédense ahí. Y nos hicieron entrar. Entonces, ¿pero qué ahí no nos van a tirar? Algo de tragar. Los reas, estamos acá esperando. No. Nada. Entonces, güey, cuando fueron las maricas, así, por allá, como a las 7 de la noche. Hasta que se desmayó el primero. Pero, nos dejaron entrar a la casa esa. Y estos maricas, ñeros, ñeros. Sí, porque en ese reato quedaban muchos. Y para esa mierda quieren que yo vaya a un reality. Ñeros. Y entonces, estos maricas van a la cocina. Desaforados. Marica era, o sea, quedó esa cocina como después de un partido en el estadio. Eso, marica, agarraron. Eso es lo que hubiera, lo que fuera. La nevera, o sea, como. Como, o si hubiera sido un saqueo. Langostas. Acabas de sacar de secuestro. No. Acabas de liberar. Pero ese programa, y es que además, teníamos gente muy criminal adentro. Tan criminal que, estos maricas, o sea, gente que le gustan los barbitúricos. Y que le gusta el consumo de alcohol. Y entonces, ya lo he contado acá, pero cuando servían jugo, o sea, nos traían como un corrientazo de un restaurante cercano. El de al ladito. Sí, un restaurante tal. Y entonces llegaban, y les llegaban, pum, pum, jugo. Entonces, es como que éramos 20. Entonces, marica, ya se acabó el jugo, weón. Yo no he tomado. Se jodan los jugos. Yo no he tomado jugo. Estos hijos de putas se tomaron. Cuando empezaba, yo, pues, como que esos hijos de putas de noche, llegaban a secar unas botellas de jugo así. Picho fermentado para que eso se generara. Es que alcohol, el jugo se pudriera. Y estos hijos de putas se tomaban el jugo de morapicho. Uy, pero ese es mi alcohol. Pero me borracho, me da diarrea, pero algo me da. Estos hijos de putas haciendo cócteles, haciendo cócteles con Listerine. O sea, digamos que uno entiende eso por el encierro y no sé qué. Pero si lo hacen el primer día es porque lo hacían en la casa. Mañana el primer día. No, en la casa toma chamber, weón. Escucho así la mamá sirviendo chamber de sobremesa. ¿Chocolate o chamber, papito? Pero impresionante el nivel de criminalidad que alcanzó ese programa. O sea, la gente adentro, uff. Tremendo experimento. El primer día, cuando esos maricas, claro, entraron marihuana. Mucha marihuana. Y entonces, pues, claro, no se habían dicho que no se podía. En cero. Y cuando esos maricas, entonces, llegaban, entraban al baño. Y salían todos. Y yo reentraba y me dijeron que están cagando marihuana. Y la toallita de sacarse las manos. No, parza, esa toalla. Momento, la misma la usan todos. Edía a marihuana. O sea, porque llegaban y... Claro. ¿Y dónde es él? ¿Pero lo requisaron para entrar? Sí, pero no. En criminales. Eran criminales. ¿Como en la cárcel? Realmente era la cárcel. Nos sentíamos en la cárcel. Así no era Masterchef. No, es que Masterchef es un reality por allá. O sea, ya está todo real. Era tan la cárcel que una vez... Era tan la cárcel... Yo estoy más identificado. Yo no tuve que ir a la República Dominicana para vivir esa experiencia. La viví ahí encerrado. Entonces, era tan la cárcel que una vez hubo visita familiar. Y entonces había... Ya, si hay visita familiar, es la cárcel. Hubo conyugal. Hubo conyugal. Sí, además que sí había conyugal. Llegaron, o sea, la visita familiar. Y entonces me acuerdo mucho que estaba... Estaba uno de los muchachos de... ¿Cómo se llamaba? De los intalento. Uf. Abajo, ahí como con la mamá. Alta criminalidad. Con la mamá. Con los intalento. ¿En conyugal con la mamá? Sí. No. No, si está en remal, marica. Ahí hablando con su mamá. Y arriba estaba otro comediante. Que no sé, que ese man super arrecho. Y la mujer se lo estaba chupando. Mientras que la mamá de Pipo estaba hablando ahí conmigo. ¿Y cómo está el reality? Y allá arriba boliándole. La mujer al otro man. Eso era la cárcel. La puta cárcel. No, no, es así. Era un reality. Y entonces... Y entonces me quedó cuando hubo una temporada. A ver, no entiendo por qué no hicieron segunda temporada. Sí, no, rarísimo. Es tan raro. Y hubo los últimos 15, 20 días. Estábamos... Yo no recuerdo por qué. Fue un castigo. Nos castigaron. Y entonces no tenían... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, marica, ¿por qué? Estás dando todas las razones. Es que no recuerdo por qué. Nos castigaron, pero... Y entonces no teníamos salida al sol. Al sol, que era uno de los principios. Como putas secuestraron a alguien. Como protagonistas, que era una casa cerrada, ¿no? Sí, al sol. Se pusieron un call center para hacer llamadas. Y entonces, marica, nos dejaban salir solamente como media horita en la mañana al sol. Y entonces nos quitábamos la camiseta para que nos diera el sol como en el cuero. Y hacer jardinería. Era la... Sueños de libertad. La prisión. La prisión. Y uno luego, al ir a hacer chistes... Ir a hacer humor. De trauma tan bravo. Ir a hacer humor. Y como fue la vez que le robaron algo, como un licor, que los llevaron a una casa y robaron. Y después lo regresaron. Entonces, ¿cómo? No. Esto es muy criminal. Los domingos, como no había grabación, entonces nos llevaban como es que supuestamente a un lugar diferente. Para como cambiarnos el ambiente. Pero que sí, eran más. Pero ustedes no los llevaban a ningún lugar diferente. A IT. Los fines de semana. A ningún lado. No. No, coma mierda de mí, tranquila. No, no, a ningún lado. Pero sí tenían un día de descanso. De no grabar. Que era una mierda. O sea, todos los días habían pruebas. Cuando había consejo, cuando se iba a ir alguien, o sea, solo iba a consejo y a prueba el grupo que había perdido. Pero, uy, ese día era eterno. Era como, llévenme a hacer algo. Porque eso de que el tiempo es relativo, es tal cual. O sea, es eterno el día, güey. Hay nada que hacer. Nada, no pasa el tiempo. Y yo, está ahí una mira al sol. Y ya sabe, doce. Y ya sabe como, qué hora es. No, no pasa nada. No pasa nada. Era eterno. No nos llevaban a ningún lado. No. El paseo en la lacha. Qué triste. El paseo en la lacha. Eran como cinco minutos a la playa, a los juegos. Y ese era el momento. Así como, ay, gracias. Y llegábamos y otra vez. Ay, maldita sea, mátenme. Uy, no, no. Oh, no, asqueroso. O sea, nadie se divirtió en ese programa. Estamos aquí en un mano a mano a ver quién lo pasó. Yo creo que, sí, sí. No, yo creo que es que en este a lo último sí empezaron como a pasarla bien. Porque ya, claro, el reality tiene que evolucionar. O sea, no puedes ver a 20 maricas comiendo mierda. Sí, claro. No aguanta. Durante tres meses. Y nadie aguanta ese ritmo tampoco. Ajá. Les empiezan a dar más cosas. Cosas más y más y más y más grandes. Entonces, hubo una parte donde, no sé, los finalistas, claro, los llevaron al hotel. Y después los devolvieron para que se bañaran, comieran. O sea, recargaditos para el resto del programa. Eso, una chimba. O sea, pero antes, o sea, yo, no, yo no me esperé. Pero, cuando yo salí, empezaron a dar empanadas. Yo vino porque, güey, una sola vez solo me tocó arroz al soco, güey. Arroz con agua de sal, con agua de mar. Al soco durante un mes. O sea, la dieta perfecta, güey. Y ya después de eso empezaron, es que empanadas, pizzas. Y yo, marica, muchos hijos de putas, güey. Pero, digamos, ya en tu casa podías comprar empanadas. Se nota que hay escasez. Marica, empanadas, güey. Como así, tirando empanadas. Es que estuvieras ya comiendo mierda, pero comiendo empanadas. ¿Empanadas de mierda? No. No, la peor, y yo creo que con esa te gano, es que ya lo último, digamos, cuando perdió mi tribu así para ir al consejo, querían sacar a otra chica, a una actriz. Y todos, por favor, marica, aguántate otra semana. Y yo, no, yo quiero esa mierda. Yo quiero esa mierda. Entonces, empecé hasta a rezar. Y yo, sí, también la señal, lo que sea. ¡Bum! Una rata acá. Y yo, esa es mi señal. ¿Me tengo que ir de acá? Pero la rata era producción. La rata con una cámara. La rata así. La rata no tenía la luz. La rata con la claqueta. La rata con un boom acá. La rata comiendo hamburguesas. La rata diciendo corte. No, y la rata y yo dije, no, es que le caminaban a uno tarántulas encima. Uy, no, no, me cago. Y ya sentía las... Lo único que a mí ya no me preocupaban las cucarachas. Le caminaban a uno por la cara. ¡No! Y como era tan difícil conciliar el sueño... ¿Cucaracha isleña? Ajá. Que es así de gigante. Uno lograba dormir y uno decía que no me pares, pero nada, nadie. Que no me levante nada. Dormía dos horas, tres horas en la noche y no seguidas. O sea, eran muy intermitentes. Entonces, por eso ya la mente empieza como a... A lo que se hace. A flayar. Entonces, digamos, ya las cucarachas se van para acá. ¡Uy, no! Y yo las cogía con las yagurrachas. ¡Sóltame, hijo de puta! ¡Sóltame! Cogiendo a cachetadas las cucarachas. La cucaracha buscando arrucharse. Señora, yo también la estoy pasando mal en esta isla. Es una isla virgen. La cucaracha, señora, lléveme. La cucaracha grabando una prueba y así viviendo. En el hotel se la llevaban a bañarse y volvían a la... Peña picha, señora. La cucaracha le ganó al mago. La cucaracha en lancha, así. Uy, no, maricardense. Pero sí, o sea, eran... Uno ya sentía, digamos, las tarántulas. Y yo decía, bueno, las arañas no atacan si uno no las toca. Pero no eran tarántulas. Pero no eran tarántulas. ¡Uy, no! Entonces, o sea, uno sentía... Uno miraba así como que el fueguito medio iluminaba, que era más o menos la forma. Y yo, uy, tarántulas, que se quede todo. Que se quede para que no la muerda. Entonces, las minas... Re legendas. Cuando se iban ya, todo bien. También... Ah, nos saltaban chuchas a Camilo Sánchez y a mí una vez. ¿Qué es una chucha? Las chuchas son esas, las arigüellas. Las que tienen carita como de diablo. Ah, alargadita. Ah, sí, sí, sí. Y esas también yo decía, ay, pero esas comen fruta. O sea, yo metiéndome en la cabeza cosas que... Fue puta, igual me iba a asustar. Entonces, estábamos acostados y yo estaba así de lado. Y Sánchez estaba boca arriba, pero tenía la gorra encima. Y a él le cayó en la cara. Ah, por eso quedó así Sánchez. Es porque la chucha se le está comiendo la cara. Le cayó así como en la cara y pum, a mí me salta en la pierna. Y ya yo era la última como del cambuchi que aquí... O sea, sonó que quedó acá. Entonces, nos salimos así de una y todos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y no, fue puta, ya no sé, pero era muy grande. O sea, como que solo sentimos que era muy grande. Y ya cuando después la vimos pasar y nosotros... Ay, Sari... O sea, esa vaina es grande. Tiene un nombre muy bonito para... Sí, ya no nos dejaban dormir. Los cangrejos también daban miedo. Yo en mi vida había visto un cangrejo así. Eso sonó como... Cuenta una historia que pueda pasar en la isla. Los famosos son el caño de la sexta. Vámonos a un bloque. Ya volvemos. Bueno, pero... Usted tenía una. Nos quedó bebiendo la... Ah, la del robo. La del robo. Entonces, nos llevaron a una casa como... En el campo. Pero no campesas. Una casita en el campo, alejada de todo. Uno de los domingos de... Uno de los domingos de... Actividad alternativa. Sí. Y entonces, eh... Con Jairo, con Cubides. Nosotros... No, 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 no. No, no, vea que nosotros... No. Con Cubides, Cubides y yo... Con la lagaña. No, Cubides y yo nos pusimos a hacer el asado. O sea, como que nos pareció chimba como para distraernos. Porque adentro era como... Esa vaina. Entonces, no, marica. Hagamos el asado nosotros. Todo bien. Y así se nos va toda la puta tarde. Y tragando. Y somos los que más tragamos. Claro, claro. Entonces, todo bien. Entonces, ¿cuándo? Listo. Puro pensamiento de alguien que ha estado... Sí, sí, sí. De alguien que ha aguantado hambre. Entonces... Entonces, cuando llegan... O sea, todos sanos y comiencen y tal. Cuando llegan más de producción... ¡Nos vamos ya! ¡Nos vamos ya! Pero... ¿Qué pasó? ¡No, jueputa! Ustedes no se les puede dar una... No se les puede dar la mano, gonorreas. ¡Se palbuya! Pero... ¿Pero qué palbuya? Tú y gonorrea, ¿qué pasó, huevo? Entonces, ahí... Cuando nos metimos a la casa... Como que... Bueno, marica, venga. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué están sanos? Porque nosotros estábamos cocinando con el Jairo, huevo. O sea, explíquenos qué pasó. No, jueputa. Se robaron una botella de trago de la casa. Estos hijueputas. O sea, los invitan a la casa y se les roban un trago. Que el trago lo habían traído de Turquía. ¿De quién era la casa? ¿Alguien de producción? Sí, alguien que era como un familiar o conocido de producción. Alguien que prestó la casa. Alguien prestó la casa. Uy, pero es que no... Alguien presta la casa. Alguien presta la casa. Y estos hijueputas, siendo más conchudos todavía... O sea, la botella era de tequila. Pero un tequila como que han traído de otro país. Rar. Un tequila rarísimo. Y estos hijueputas, no siendo conchudos... La botella estaba buena, nueva. Se toman y dejan un cuncho y la vuelven y la meten. ¡Ay, no! Y la meten en la vitrina donde estaban los tragos. También el señor, ¿cómo se dio cuenta, no? Pues si va a tomar, supongo. No, pues claro, porque de pronto vio esa botella y como con orreas y mi botella... Estaba haciendo el inventario. Uy, qué perro llené la de agua. De miaos, ¿no? O sea, que es un color más parecido. Que colorcito. De color tequila. Sí, es que... Me voy a dar un trago de Turquía. Es que como no sabe que es de Turquía. Y se trae ese tequila de Turquía. ¡Es malo! Me engañaron. ¿Qué? Me engañaron. Y eso sí... Pero no... A ver cómo amonía... Y de regreso, esos hijos de putas... Yo no sé de dónde se le habían robado... Los intalentos se le habían robado a la enfermera dos alcoholes. Sí, alcohol. Y habían cogido frutiño y habían hecho chamber en el bus. Y empezaron a jartar chamber en el bus. Y esos maricas estaban... Iban ginchos. No. Y uno ya había vomitado, marica. En el bus. Uy, vomitar frutiño debe ser una chinga. Y otro le dio una miada. Y entonces hizo en una botella. Y me dio la botella. Y hizo una chica de producción. Y le voy a recoger la botella. ¿Cuánto? Todavía es cuando... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, acá! ¡Ay, yo cogí eso! Ay, no, pero... Era un hijo de puta. Criminales. Criminales. Pero cada vez que avanza este episodio se pone peor. O sea, los estados de Valentina están... ¿Qué? Y ahora esto es... ¿Qué? Hacían chamber en la cucaracha. Uy, sí. Hacían chamber en el bus. O sea, sus maricas eran locos por darse en la mula porque... Era la sexta lo que tú estabas diciendo. O sea, ratas, ratas. ¿Colombia ríe? Colombia ríe. Muy criminales. Uy, muy amurados. Pero eran... Se le robaban el alcohol a la enfermera. O sea, se la hacían de amigas y tal. Sí, los alcohólicos. Se le cogían alcohol antiséptico y lo mezclaban con alguna chimbada, Coca-Cola, frutinho, lo que hubiera. Y me acuerdo que sus mares estaban locos en el bus. Entonces, ¿pero qué le pasa a sus maricas? Porque van así locos, parce. ¿Y después de qué pasó el robo? ¿Si hubo consecuencias o no? Ahí sí hubo consecuencias. Después del robo, el rating. No, nosotros nos tenían como presos. O sea, nos suspendieron llamadas a familiares. Nosotros teníamos llamadas a familiares. O sea, sí hubo consecuencias, ¿no? Sí, nosotros no teníamos derecho a salir. O sea, nos trataban como presos. O sea, nos llevaban del estudio, de donde dormíamos y estábamos y recibíamos como clases y todo eso. Y nos llevaban como con un cordón de seguridad hasta el escenario donde nos presentábamos. Con un cordón de seguridad. Y luego... Para que no cojan nada y cueptas, manos largos. Y nos regresaban directo a la... Con el SMAG. Y nos regresaban directo al estudio y no teníamos chance, o sea, ni momento. Y para que se durmieran los gaseaban ahí. Para que no jueguen el lacrimógeno. Uy, qué mierda de eso. Cerdo, cerdo, cerdo. El ambiente en un momento se puso y nadie nos hablaba. O sea, eso es horrible. Lo que usted dice de pronto que nadie... Lo de la producción. Sí, o sea, antes de eso como que uno podía charlar con producción. Cuando uno tenía que más y todo bien. Y eso es bien para la mente. Para la cabeza es chévere como que uno pueda charlar con el que está trabajando. Sí, sí, te sientes humano. Sí, es verdad. O sea, como que uno puede... Pero después ese trato de que uno... ¿Qué más? Uy, yo lo vi con lo rea, pero no me dañe así la porra de feo. Sí, sí, sí. Entonces esos son los buenos de... Entonces, tan bravo. Y uno seguía de... Buenas. ¿Será mi culpa? Y así era como que nadie nos hablaba. Pero a medida que iban saliendo los crápulas, iban mejorando el ambiente. La cosa mejoró como cuando quedábamos 10. Porque ya hicimos como una especie de motín. Entonces, o sea, dijimos... Bueno, creo que paramos. Y no vamos a grabar nada más. Nos vamos a quedar aquí así y no vamos a hacer nada. Ni vamos a recibir clase. Que nos tratarán bien. ¡Ay! ¡Qué ternura! Sí, sí quedaron los buenos. Sí, no, hombre. Trátenos bien. ¿Dónde eran que a los otros queman esa casa? Señor, camarógrafo, dime un abrazo. No, pero era... Era que no nos... Dígame buenos días. No nos tratarán como en una cárcel. O sea, es que era una... Se sentía un ambiente carcelario. Entonces, trátenos bien. No vamos a grabar nada más. Pero para usted, ¿qué fue peor? ¿Estar en la UPJ o en Colombia arriba? Uy, en la UP... No, pero es que en la... En la UPJ fue cortico. En la UPJ hice amigos. Bueno, ¿y qué pasa con el motín? O sea... Como que nos... Claro, llegó el director. Y como que... Bueno, ¿qué quiere? Entonces le dimos nuestras peticiones. Y el man como que cedió en unas cosas. Pero luego nos volteó ahí la... Ah, pero es que ustedes tienen... ¿Cómo quiere que les ayude? Si ustedes entraron drogas, tal. Sí, vale. Y hicieron esto. Y robaron. O sea... Sí, rompieron reglas. Entonces, ¿ahí qué? Pero pues... Sí, pero pues tampoco es para que nos traten así. Y por uno pagan todos. Pero no hubieran sido todos. No, pero... Por uno pagan todos. Pero era muy... O sea, se sentía un ambiente. Y entonces los últimos diez... O sea, los últimos días que quedamos... Eh... Ya, era como... No, no creo... O sea, yo en un punto ya les dije a ellos... Yo ya no quiero estar más acá. Y era... No, espere, que todo bien. Que yo no... No quiero estar más acá. ¿Eso era el reformatario? ¿Alguno podía renunciar? No, pero igual había una multa. ¿De plata? Sí, Luca. Pues era lo que siempre nos era bajado en la cabeza. Usted firmó. Nosotras también. ¿Usted firmó? Ay, pero... Entonces los hombres decían... ¿De cuánto era la multa? No, era una multa a la hijueputa. Sí, como 500 palos. Nosotros eran como 200 millones. O sea, eso es lo que decían. Pero eso fue hace rato. Entonces era más plata. Y haga de cuenta... O sea, y nos decían... Y si usted se va... Tiene que decir en la grabación... Que quede constancia que usted... O sea, como que yo me retiro. Como que usted pierde... Como su poquito de dignidad. Y queda como un idiota. Como decía el noyo. Y me acuerdo que un costeño lo iba a hacer. El que imitaba voces. Y entonces el man como que... Ese día le valía... Ese día estaba como... Vale, verga. Y ese día lo pusieron a ganar... Para que el man no se fuera. ¡Ah! Pero cada vez que ganaban un capítulo... ¿Les daban un premio? Sí, a mí me robaron uno. ¿Cuál era el premio? Cinco palos. ¿Y quién se lo robó? Los intalentos. ¡Sí! Me robaron uno de la manera más descarada. O sea, era... Sí, como un día de pruebas. De rutinas. Y era... Éramos tres. Estaban los payasos. Estaba Chinome. Javier Chinome. Y estaba yo. Entonces, en la mejor rutina de la noche... Se llevaba cinco palos. Y yo dije... Ese día yo no tenía expectativas... Porque dije... Estos... Los payasos... Tienen un número montado... Como muy... Chimbo. Bueno. Y este señor Javier Chinome... Tenía un número de imitación... De un personaje de Hassam. Entonces dije... Páila, yo voy con... Solo rutina. Uno va bueno y otro va a Lambón. Sí. Entonces yo dije... Yo voy... Y le decía yo a Jairo... Parce... Yo no tengo. Porque Hassam era jurado. Le dije... Parce... Yo no... Yo dentro le dije... No, perro. O sea... No tengo formas. O sea... Y este cucho ya había hecho... Como un... Antes un número de ese personaje... Y le había roto... Animal. Y estos maricas... Los amaba el jurado. Y el público. Dije... No, páila. Entonces entré así como... Como valeverguista. Y estaba la familia de los payasos... Y empecé a chimbear a la fama... Pero ya así como... Me vale verga. Y empecé a chimbearlo así como... A... A cogerlos de parche... Y en el público... En mi rutina. Vieja y huevos. Y a chimbear. Es que la mamá de un payaso. Y así como a terapiarlos... Y ta, 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 ta... Y el Jairo... Ay, güey, tío. Obvio. 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 Y claro... Y empecé a chimbear... Y a joder, y a joder, y a joder... Pues les gané. O sea... Ese día gané. Y entonces yo... Bueno... Veo mis cinco palos. Cuando... Bueno... Y entonces le vamos a cambiar el premio a Checho... Por... Para que sea, en vez de cinco millones... El premio a que sea el primer finalista. ¡Ah! Yo quiero es plata. Y yo veo... Mi plata. Pero no le dieron la posibilidad de escoger. No. Y no le dieron la posibilidad de escoger. De frente le cambiaron. Yo dije... Y en vivo ahí tal cual. Dije... No, no. Yo no quiero ser el primer finalista. Yo quiero mi plata. Yo ya debo... Entonces... Checho... Yo ya debo esa plata. Sí, sí, sí. Julio César era como... Tan chistoso el Checho. Yo... No, no estoy chistoso. No, cero risas. Así. Carepalos. Sigue con la rutina este muchacho. ¡Ah! ¡Qué crack! ¡Qué persona era! Yo les dije así. Y... Pero serio. Yo no, 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 no. Yo quiero mi plata. Siempre le he pegado. De marica, sí se la palmata. Menos mal me hicieron... Me pusieron acá. Porque ya se la vuelvo a poner en la cara. Y canta así. Siempre se casca. Siempre se casca. Me quitaron mis cinco palos. ¿Y cuántos? O sea, ¿cuántos quedaban? ¿Cuántos participantes para que fueras el primer finalista? Era que dábamos como... No, no, no. Quedamos tres. No, joda. No, éramos que dábamos como cinco. No. Cuatro. No, no. El primer finalista. Sí, sí, fue un robo. Yo veo mis cinco millones. Yo prefiero los cinco palitos. Porque si me sacan, pues igual ya tengo... No, y... Alguito. Igual perdió. No, ya se sabía, digamos, que le iban a privilegiar a... A los payasos. A los payasos. O sea, ellos dicen que no, pero sí. ¿Cuánto era el premio? Doscientos. ¡Trescientos palos! O sea, perdió trescientos cinco palos. Quinientos. ¿Quinientos palos? Libres. De retención. Mira que ahora sí. Cuente. Hasta donde sé, si pagas ahora tú tus impuestos, pues, pero eso de que, ay, son quinientos, pero recibes cuatrocientos por la retención, no. Creo que ahorita sí dicen, no sé si solo RCN o todas las personas, pues, o empresas que dan premios así. Si tú desees quinientos, entregas quinientos. O sea, ya las retenciones ellos tienen que... Asumirlas. Asumirlas. Sí, porque sería como publicidad engañosa, pues. Es un buen momento para ir a un reality. Bueno, gente... La gente que está en casa, si van a algún reality, ya saben que tienen que pelear por su voto incompleto. O pelear. O pelear lo de los cinco palos. Cinco, pero cinco millones, claro. ¿A ustedes les pasaban por estar allá el tiempo que estuvieron? Sí, poco. Ese reality hubiera sido visto, la gente pelea por... ¿Tú a qué reality irías con todo lo que escuchaste? No, me grabó en mi casa. De hecho, me llamaron para participar en Cuatro Elementos. Y yo mandé a Cristian Abril. Yo me mandé a Cristian Abril. ¿De qué? A Cuatro Elementos. ¿Lo mandaste? Sí. ¿Por qué lo mandaste a él? Porque estaba desocupado en ese tiempo. Yo le dije, Cristian, ¿quiere ir a un reality? Y él fue. Pablo, el hombre que le huye a los realities. Sí, yo fui al casting de Cuatro Elementos, fue hace años, ¿no? Sí. Y pónganle cuidado que el casting... Es que Survivor si me llamaron como fija. Están buscando equipo de comediantes. Nadie, nadie. Todo el mundo sacó el culo. Tanto que metieron a la novia de una comediante. Ay, sí. ¿Ve? Porque nadie quería ir. Nadie, yo no quería ir a eso. Es que esos son duros. Y lo iban a grabar en diciembre y yo en diciembre tengo mucho trabajo. Yo, nada, no quería ir a eso. Digamos, Survivor a mí me llamaron como fija. Yo hasta el día de hoy no sé quién diablos me metió, no sé quién me propuso, no sé quién quería, no sé. Pero me metieron como fija. Ese sí era el casting. Y llegó yo en el casting a un lugar así gigante, esas bodegas allá en RCN. Y era como hacer pruebas. Entonces, no. Ah, yo no sé cuántos abdominales. ¡Uy, no! Ahora, salta estos, estos cosenciones. Mani, que yo solo veía, o sea, yo, eso es todo bien. Pero la hija, ¿te acuerdas? Y claro, si no se habían dicho, en ropa deportiva. Pero igual tú tratas de irte bonita porque dices, es RCN, ¿no? Me voy a ir. Yo hago gimnasio con pijama, básicamente. Entonces, no me voy a ir chirosa. Y era así como... Y yo no llamo a mamá y no están tratando de eso. Y te grabas. Cuando la cuerda, sube esa cuerda y yo, no. Me iban a empezar por ahí para irme. Y el man, el man como, no sé, el de las pruebas. Decía, pon una mano arriba y el pie, yo no sé qué. Y yo, pum, para el piso. Bueno, la que más lejos ha llegado pasa casi. No, no fui yo. No fui yo. Y yo, claramente, no fui yo. Pero fue chistoso. Y se le acercan más igual que he hecho en mi vida. Nunca había hecho tantos ejercicios. Hablando de casting, me llamaron a hacer un casting. ¿Otro casting, Pablo? ¿Para otro comercial de pollo? No, señora. Para un personaje de Pedro el Escamoso 2. ¿Para ser Pedro el Escamoso 2? El hermano de Pedro el Escamoso. ¿Doña Lidia? ¿Doña Lidia? ¿Cómo ahora se casó la señora con un muchacho? ¿Doña Lidia? ¿Lo vieron haciendo este fin? ¿Sí? Lo vimos así de mujer. Lo llamaron. Uf, Doña Lidia. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? No sé, yo siempre mando esa mierda. O sea, es algo actoral, pues. Bueno, ya que están hablando de casting, puedo hablar de mi casting. ¿Hizo casting también? Hice un casting que veías. Pero es que me contaron una cosa de ese casting. ¿Qué? Le tengo que contar. Pero espera, pues me contexto, contexto. Le tengo que contar, le tengo que contar de ese casting otra cosa. Me contaron. Bueno, yo. Casting. Sí, señor, castings. ¿De qué casting? Ya, ya, ya puedo hablar de ese casting. ¿También para hacer un comercial de pollos? No. Yo hice un comercial de pollos para Costa Rica. No, figúrese que. No. Solo lo vieron en Costa Rica. No, voy a hablar. Solo como en Costa Rica. ¿Qué tal que Pablo sea muy popular en Costa Rica? Sí. Mira, Costa Rica. ¡El señor del pollo! Que te amen, güey. Que sea como el señor Ro, pero del pollo. O el pollo que se roba Woody en Toy Story. No sabe. Que seas así de popular. Sí, así de popular. ¿Qué tal? Pero pues no se sabrá. Aquí está el señor del pollo. En Colombia. Primero me... Un amigo le dice a una productora de un canal. ¿De un canal? De un canal. De un canal. Un canal. Un canal. Vamos a decir, vamos, un canal. ¿Dónde trabajó Rafa Tayo? ¿Radio Cadena Nacional? Un canal. Entonces me escribe la fulana y me dice, no, mira, es que queremos primeramente como una persona que vaya a la calle y haga unas entrevistas como con la gente divertidas. O sea, como lo que hacía Germán Castellano. Más o menos. Le iba a correr la butaca a Germán. No, 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 era en otro programa. Yo le dije, pero entonces dijo, no, es que vimos lo que hiciste en otro programa del congreso. Y nos gustó mucho. Y nos pareció que por ahí es la onda. Entonces dije, le voy a ser muy honesto, mi señora. Yo, si es que eso es casi de mí, me va como un culo. Es que si no es encerrado, yo no punciono. Si nos va a ofresión y me pongo. Pero hoy con los sin talento. No, yo le dije la verdad. Yo le dije, vea, yo, yo, este programa a mí me lo dieron porque, pues, el director como que vio mi material y confió. Y entraste directo. Pues, sí, pues, me dijo, yo confío en usted. El director de eso fue con Canal 13. Entonces me dijo como, vájale. O sea, como que me fui a una reunión, me contaron de qué se trataba. Y el man como que, o no sé si me analizó mientras que yo hablaba con él. Y le dijo, esta es la ficha. Pero no me puso a hacer una prueba. Con lo que quiero. No me puso a hacer una prueba ahí como de rara. Porque eso es como, es irreal. Es una cosa que es como extraña. Entonces les dije, sí, sí, con eso que está ahí ya grabado. Con el material de pronto que hay de esta comedia. Que pueden tomar una decisión. Yo con mucho gusto lo hago. Pero. Castear, no. Me mandan a hacer eso y soy pésimo. O sea, como que me dicen, no sé, a mí me va mal. Entonces, como que luego lo comenté con el director de Canal 13. O sea, como de bacán. Entonces me dijo, usted es un marica. Así. Tiene, así usted es un marica. Es lo que estamos buscando. No, usted me dijo. Pero un momento, ¿quién le dijo que era un marica? ¿El director de Canal 13? Por no ir a hacer ese casting. Por no hacer el casting. Entonces dije, bueno, de pronto sí tienes razón. Yo, ¿por qué me estoy cerrando la puerta yo solo? Que me la cierre otro. Por marica. Que me la cierre otro más bien. Pero no yo. Entonces le escribí nuevamente a la persona de ese canal. Y me dijo, ah, no, esa ya no. Pero tenemos una propuesta. Ahora queremos es tu voz en off. Y yo, esto cada vez va peor. O sea, primero era mi cuerpo. Ahora es una voz. Luego van a meterles una sombra mía. O sea, así seguimos. Es que después necesitamos tu crespo. Metamos tus manos. Luego ya, o sea, cada vez iba a integrar. Lo de manos. Iba a integrar ese casting. Ajá. Sí, no iba increscendo, sino para abajo. La voz. Pero yo dije, ya me embalé. Ya di otra vez mi... Dije, ya que iba en mutas. Y tú buscaste. Y entonces dije, ah, Gonorrea, me puse sapo. A decir que yo iba. Entonces dije, yo le dije, no, pues, que Gonorreas, voy a ir. Y fui. Entonces llegué al canal. Y estaba ahí Andrés López. Como una mesa redonda ahí. Andrés López es el humorista. El de la pelota de letras. El humorista Andrés López. Ah, ok. El humorista Andrés López. De la pelota de letras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis. Ese señor estaba ahí como con un equipo de trabajo y con un director de ese programa. Para el cual estaba yo casteando. Entonces yo como que llegué ahí y me traté de como de socializar con ellos. Y ese señor López no cree en Dios. ¿Pero estabas socializando solo con la voz o todo? Yo llegué primero con una mano así, socializando. Buenas, la puerta acabó. Buenas, 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 buenas. Me quité una media y empecé a socializar. O sea, era un falso títer y eso. Ahí ya empezó mal. Ya empecé a socializar. Luego le hablé a mi voz así de lejos. A ver si no. Hola, señor López. No, pues yo entré saludando y haciéndome el amable. Yo no soy tan amable. ¿Se hizo el amable? Me hice el amable. Quiero ver esa versión suena. Por querer congraciarme. Ahí está el error. O sea, yo hubiera llegado puteando esos higüepitos y me dejan. Como siempre, Checho. O sea, usted. Entonces llegué como muy ahí haciendo el grasejo. Y ese señor López es un poco invasivo. O sea, como que quiere la atención. Él quiere mucho la atención de la gente. Estaba haciendo ruidos, me imagino. Estaba haciendo ruidos y cosas. Y entonces hacía una voz, hacía otra voz. Y yo, digamos. ¿Pero él también estaba casteando o estaba? Cuchuchín, cuchuchín, caracate. Yo no sé si él estaba casteando. Lo que sé era que él era como el presentador de ese programa. Como que él estaba hablando muy de tu a tu con el director. Y proponiendo una sida. Entonces dije, de más que el programa lo propuso, ya va a verlo. El man ya va adentro. Entonces, yo estaba ahí. Ya, como que ya. A mí me empezó a irritar el señor. Entonces ya. ¿A los cuántos minutos? Como a los dos. Y eso es harto. Me empezó a irritar bastante. Porque ya. Y los demás como que se les reían. Así como por. Como por. Como por un respeto de mentiras. Como. Ay, que aspero eres. Sí. Y entonces yo. Ay, no. Me gusta. Me gusta decir mejor. Bueno. El man dijo ideas raras. Hablame la bota de letras. Absurdas. Y luego le pregunté al director. Bueno, pero yo exactamente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Que primero póngase la media. Primero taparse la cara. ¿Qué tengo que hacer? Entonces el man me dice. Esta bolsita. Eso. Precisamente. Eso que usted estaba haciendo ahorita. Yo. ¿Qué? Así. Como meterse en la conversación. O sea. Usted no va a estar en el programa. Yo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No va a estar en el programa. Usted va a ser una voz. Que está fuera del programa. Yo. ¿Qué? En realidad Vinicius es el payaso Andrés. ¿Qué es eso? Pues usted no. Su voz. Y usted va. Como a. O sea. Digamos. Los presentadores. Se la montan. Como a la gente. Y la voz en off. Se la monta a los presentadores. Y yo dije. Eso es mi trabajo. Si hay algo para lo que soy. Bueno. Si para algo nací. Fue para eso. Para ofender. Para ofender a otros. Sin importar el rango que tengan. Pero nunca dijeron ofender. Dijeron montársela. Montársela es sinónimo de ofender. No. Montársela. Montársela es. O ofender. Montarla. Chimbear. Chimbear. Molestar. Tan joder. Irritar. Irritar. Ser invasivo. Ser ir disruptivo. Oh. Subversivo. Ser. Claro. Ajá. Y entonces. ¿Qué pasa? Entonces me dicen. Terrorista de la palabra. Entonces. Se sienta el señor López. Se sienta Natalia Sanín. De este lado. Y se sienta. Que Carolina. Carito. ¿Qué es? Ay. Carito. No es que ella tiene su arroba carito. No me acuerdo el nombre. Bueno. No es que él se ha sido. Amigo. No, no, no. Es que ya. De olímpica. Creo que es carito no sé qué cosas. Bueno. Una chica de olímpica. Entonces estaban los tres ahí. Y a mí. Se me acerca. Eh. Eh. Director. Y me dice. Estaba yo. Pues. Como contrariado. Porque dice. ¿En qué momento me meto? Yo estaba como a unos tres metros de distancia del set. En una silla. Ahí así. Con. 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 El director de piso. Era este señor de Dejémonos de Vainas. Que era como. Ah, sí. Este señor grande. Que es músculo. Hércules. Entonces yo estaba ahí así. John Silva. Y yo le digo. ¿Qué hago yo? Entonces se me acerca. Eh. El director. Y entonces me dice. No. Usted. ¡Meta la cuchara! Cuando siente. O sea. Desde allá. Sentado. Desde afuera. ¡Ese! Así. ¡López lo chupa! ¡Meta la cucharada! No se. No se. No se. Coiba. O sea. No se limite. Usted. Déjese ir. Ellos. ¿Están seguros de lo que están pidiendo? No le hará. Empezó a tirar sillas. ¡Ese hijo de puta! Déjese llevar. Pero la persona que le dijo eso. ¿Si lo había visto usted antes? No sé. No lo sé. Dice que después se ve agradable. No los dejes de llevar. Entonces yo. Bueno. 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 Con la bendición de Dios. Lo sacaron con policías. Del canal. Con la bendición de papá Dios. Yo dije. Primero papá Dios. Entonces dije. Claro. Entonces empieza el programa. Y yo arranco. Mi primera frase fue. Traigan a Jota Mario. ¡Ay! ¡No traigan a Jota Mario! Traigan a Jota Mario. Si es bueno. Esa fue mi. Y este señor. Vi que como la cara de Andrés López. Empieza a deformarse. Así. Yo. O sea. ¿Lo puso serio? A mí me dijeron. A mí me dijeron. Que fuera un hijo de puta. Pero había alguien. Diciéndole. No. Pues digamos que yo sentí. Lo que sucedió. Jota Mario. Yo. Bajo el espíritu de Jota Mario. Jota Mario está re feliz. 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 Yo vi que había aquí una imagen. Yo me estaba tomando un tinto. Y en el fondo se me dibujó Jota Mario. En chocolate. Se me dibujó Jota Mario. Faltó un poquito para que el otro día lo recibiera Jota Mario. Despertaste dormí los dos días. Jota Mario. Fue mi primera reflexión. Traigan a Jota Mario. Y entonces el señor como que. No le gustó. No, no. Hizo cara. Pero yo vi. Me congracié con los camarógrafos. Entonces. Con los camarógrafos. Con los camarógrafos. Y que había otro muchacho allá. Que como que. Se animó a. Conmigo a. Ahí como a. Simpatizar. Acto seguido. Entonces dije. Dije. Pongan. Dije. Pongan a dormir a Andrés López. Veanle esas ojeras. No, ya. Pero. Pero yo. Siento. O sea. Él se tenía que irritar en su papel. Pero se irritó ya. En la vida real. Y entonces. Luego Natalia Sanin habla. Y yo. Ya dejen de reencauchar personajes de Masterchef. Dije. Yo. Ya. Quedando como un príncipe. Sí. Hagamos un póster que se llame. ¿Cómo perder un castro? Pues mal. Sí. Va a ser un éxito. ¿Cómo hacer que te vete? Y entonces luego Natalia Sanin. ¿Cómo cerrar las puertas de RCN? Ay, perdón. Pateando la lonchera. Natalia Sanin. Natalia Sanin le dice a López. Ay, yo te admiro. Y tú. ¿Cuánto tienes show? Yo. Pero va a presentar el mismo show. Otro show. Bájale a ese show. Porque el mismo show y las boletas más caras. Ay, no. Me fui. Me fui. Ya empezó. Empezó. Ya se fue catarsis, güey. No sé. ¿Qué me pasó? Acordándose en Colombia Ríos. Se me llevó a dar cuenta. Entonces ya. Cuando esta señora Carolina. Carolina. Carito. No sé. Ya, ya. O sea. Es una señora guapa. Pero ya. 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 Es como que. Ya. Déjenla. Ya. Sáquenla. Ya. O sea. Yo dije. Ya pensionen a carito. Ya. De ese calibre. Eran mis comentarios. Entonces ya. Este señor López. Para la grabación. Ya. Ya no más. Así. Este es esto. Así como. Y yo quedé así. Como un director de orquesta. Sí, sí, sí. Y yo quedé así como. Entonces el man empezó. Ah, ya. No, no, no. No, no. Ese ruido. No me dejan hablar. No sé qué. ¿Ese ruido era usted? Y. ¿Ese era el ruido? Él nunca. Durante esa. Antes me ha mirado a los ojos. Ni cuando estuve al lado. Sentado en reunión. Entonces me dice así. Tú, 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 tú. Bájale por lo menos el 50%. Y yo así. Pero el señor a mí me dijo, ¿no? Entonces yo así como. Y el hermano me dice. Hay dos tipos de humor. ¿Y por qué no le bajas el 50% a tus boletas? Hay dos tipos de humor. Está el humor subversivo. El humor criminal. Ese que buscas así matar. Y eso así. Y son ruidos también. Sí. Regañando a ser ruidos. Regañando a ser gestos. Ah, con ambientación. Y efectos especiales. Y está el humor que busca un resultado al final. Que es que la gente se sienta feliz. Ah, estaban tallereando. Y entonces yo le dije al hermano. Ay, qué malo. Yo le dije al hermano. ¿Qué culpa? Y le cobró al final la clase. Yo le dije. ¿Qué culpa? A mí me dijeron que hiciera eso. Y le hice así. Yo casito estuve muy cerca. De ponerme agresivo. De decir. Es que estuve cerca de ponerme agresivo. Después de todo lo que. De ponerme agresivo. Pues agresivo digamos. No sé. Más así de. Como la zarigüeya que le saltó. Así a Valentina. De ese señor ha saltado. De esa crecida. Ah, como real. Así salto. Pero actúe más como tarátula. Así lento. Tranqui. Pasando tranqui. Asustando, pero pasando tranqui. Eso. Metiendo miedo, pero sin visaje. El quería la cucaracha. Así solo sentirla. Pero que no afectara. Pero casito me pongo. El quería la cucaracha. Casito me pongo como zarigüeya. Me pongo yo. Padre santo contente. Ese gesto que uno entrega. Y entonces dice. Ahí como que hicieron ahí. Análisis de dos videitos. Que pusieron ahí. Ellos como. Eran pruebas igual. Y entonces. A mí. Al entrar al caso. Y me dijeron que demoraba una hora. Después de eso. Y me dijeron. Ahora está el hábrenlo del muchacho. Ya se fue. ¿Cuánto había pasado? Veinte minutos. No. Diez minutos. Y en diez minutos hiciste también todo eso. También. También. Es que se agarra. La gracia también es evolucional. Pero empieza. Pájense y juez. Pero como uno. Es que. O sea. En serio. El casino es raro. Porque. O sea. Le dicen. Yo le digo al director. Es como un rose. ¿Cierto? Y uno me dice. Sí. Es un rose. Sí, sí, sí. Pensionan a López. Entonces era. Y usted está. O sea. Marica. Usted está. Usted es López. Yo estoy por allá en la mierda. Pues me toca gritar. Para que. Obvio. Pues me toca hacer así. Gami. Va. O sea. Si yo hablo. Con mi tono normal. Pues valgo verga. Y si yo me quedo callado. Pero hablando así también valió R. Valió R. Pero dejé un precedente. O sea. Ese señor supo. Se le dañó el día. Se le dañó el día a López. Y ese fue el primer día que conocí a López. Así se llama el capítulo. Así se llama. El primer día. Así se llama ese capítulo. Checho le dañó el día a López. Ay. Es mi primer. La primera vez que conozco a López. Y tuve ya un brinco con el man. No quiere decir que yo sea tóxico. La primera vez. O tú eres muy tóxico. O él es muy tocado. Él es muy tocado. Una de las dos. Yo creo que hice mi trabajo. La cienciología no da hasta allá. No ha llegado al nivel. Checho. ¡Qué mal! Sí. Yo me fui un poco contrario. O sea. No me sentí mal. O sea. Digamos. Aparte porque no te dieron un libreto. No. Me dijeron así como muy. Sería lo más normal. Y. No me sentí mal. Pero fue raro. O sea. Como. Porque. Digamos. Años atrás. Pero ya cuando lo sacaron de RCN. Sí. Se sintió mal. No. Yo me fui caminando. Normal. O sea. Pero sí fue extraño. Como que el primer día. Nadie le hablaba tampoco. Y yo decía. Y yo empecé. Devolvame mis papeles. Yo tenía plata. Ficha. Devolvame mi maleta. Y ya. Siento peleando. Entonces va a robar la maleta. Pero no se sintió mal ni nada. Pero tranqui. Como la tarántula. Tranqui. Tranqui. Esa es mi historia muchachos. Uy. Bueno. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Nos fuimos. A los sábados de hija. O sea. Densa historia. Muchas historias. Muchas historias. Muy densas. Una vez ya se ha venido a escuchar. Traumas. Televisión. Oiga. No. Que la magia de la televisión. La magia. La magia. Que la magia de la televisión. Pero el contrato. Les fue muy mal. Uno debería. Uno debería. No. Después de todo esto. Uno debería. Demandar. Negociar con psicólogo. Sí. Que el contrato venga con psicólogo. Durante y después. ¿Se quedó loca después de eso? Re mal. Luego qué. Lo mira él. Él sí existe siempre. Porque. Como no dormía. O sea. No. A mí la cabeza no me funcionaba. Todo si no me traen cucarachas no puedo dormir. No, no, no. Todo se me olvidaba. Digamos. O sea. Romel me acaba de decir. Vamos a ir a tal lado. Y yo. Listo. Perfecto. Y yo me volteaba. Y yo. Otra vez. Vamos. Y. ¿A dónde? O sea. Se me olvidaba todo. Parecía anciana ya. Y. ¿Y cuánto tiempo te demoraste? Como. Volviendo a la normalidad. Como. Como tres años. No. Sigo. Sigo. Como dos meses. Sí. Me gustó. ¿Y cuánto tardó en dejar los costales? Otra vez. Y. Uno de los costales fue duro. Sacando comida de la basura. La mamá. Mi hija. Duermas ahí. No duermo en el piso. Mi hija. Venga. O sea. Esa es mi huella. Mi hija. La llevaban a comer a Criterion y pedía arroz. Pero. Sin aceite. Tres porciones de arroz. Solo en aguasal. Por favor. Si no. No como. No me provoca. Uy. El estómago también se cierra horrible. Y yo. Quería salir a tragar un montón. Y ya no recibe. No. Un mordisco. Ay. Me llené. Y yo. Maldita sea. No. Si. Si es bien duro. Estuvo duro. Con más ganas voy a ir a un reality. A mí. También tuve trauma. A vos. 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 Traumático. De. No. Se están mirando. Paranoia. Sí. Así como. Yo sentía que como. Claro. Nadie. Me valía verga. Pero era como. Yo sentía que me estaban observando. O sea. O sea. Estaba en su casa normal. Durmiendo. Y pensaba que alguien lo estaba mirando. No. Iba por la calle. Y me sentía observado. O yo estaba en la casa. Y me sentía observado. Bueno. También. Horrible. Y me dio otra joda. Pero como un mes y medio. Casi dos meses. Que yo. Me levantaba. Pensando en. Me toca ir a grabar una prueba. Me toca una rutina. Una rutina. Y yo me levantaba. Ay no. Ya sé que me gustó. Es mi camita. Sí. Ahorita sueño con López. Con haciendo. Ta 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 ta. Sí. Y yo muero. Con López. Haciendo. Ahí muero. Porque es de balas. De verdad. El humor criminal. Cuando. Ta 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 yo. Soñar con el humor criminal. Así. This is the reading of the night. Pero sí. 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 Quedaba con ese trauma. De como que yo sentía. Que me tenía que despertar. A hacer una prueba. ¿Y tú qué haces con trauma? No. No. A mí sí me trataron un día. Quedó fue con recetas. Por así. Quedó fue con recetas. Quedó con cuchillos. Quedó por los cuchillos. Quedó con cuchillos. Y con ollas. Y con amigos lindos. Sí. Si los detes es plata. Uy. Ya empeñando los cuchillos. Survival. No voy a decir con quiénes. Pero sí pensamos en poner en Mercado Libre la primera padellera que no hubiera. No. Ojo. O sea, vale los puntos, ¿no? Váinate, claro. Una subasta o algo. No, pero no es típica. No, pero ahí está. Bueno. Bueno. Estamos finalizando. Ya. Lo que es este episodio. Muchas gracias. Vale por venir. Gracias por trasnochear con nosotros. Ay, sí, yo sí. Bueno, te toca madrugar. ¿A qué hora? A las cuatro. Uy. Y tapo, perro. ¿O sigue en la isla o qué? Arle comida a la cucaracha. Es que tengo que madrugar a alimentar la cucaracha. Bueno, echa a dormir, entonces. Sí, o sea, si antes no dormía, ahora menos. Bueno. Valentina Tawá. Muchas gracias. Nos fuimos. Qué chimba. De verdad, qué chimba. Bien. Chao. Chao. Chao.